Juan Carlos, Kevin, Omar Tienen bien descuadrados A Kevin le gana el sombrero y lo sigue No se junten tanto Si se les hace mucho así Pero ya se les olvida A Kevin se les olvida una vuelta Sepárense un poquito más Ya no me tiene que salir bailando No me tiene que salir bailando Bailando, Kevin Bailando Bailando, Juan Carlos Te ves muy bien, Aramón No te estás cansado No No te estás cansado Dale Se bloqueó